Un nuevo tema se desencadena en las redes sociales. El curso de amor que ofrece la Universidad de Tianjin, con lecciones románticas que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes universitarios a prepararse para un futuro incierto. Expertos y profesores en el campo del amor y el romance son invitados a dar conferencias, al tiempo que temas legales, consejos de citas y psicología en una relación forman parte de lecturas que se debaten. Las clases se dividen en varias partes del conocimiento de una relación. Se centran en el cambio de las diferentes etapas de un romance. Técnicas de encuentros, como la charla, pueden promover el éxito final de una relación. He dedicado la mayor parte de mi tiempo a mí mismo y pongo menos atención a la relación. Los consejos y técnicas se dan más allá de mis conocimientos y son muy útiles. La Universidad de Tianjin no es la primera que imparte cursos sobre el amor y el romance. Un profesor de la Universidad de Fudan ofrece sus conocimientos en conferencias en línea acerca del amor. Muchas universidades en China han comenzado este tipo de cursos para que los estudiantes entiendan el amor correctamente. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua.